Testimonios de un ayer John Doon. Administrador. Segundo jefe, Maxfield. A Aysén, debieron venir. Designados por la CIA. Capataz de obra venía, Florencio y Abraham Sanuesa. Procedentes de Punta Arenas. De Puerto Montt 500 obreros. Que en su mayoría, fueron los resistentes chilotes, quienes lucieron sus dotes. De salud, fuerza y esmero. En 1904. Llegan, a Aysén en Goletas. Por el río, allí penetran. Y en los rápidos quedaron. Puerto Dun, a esto llamaron, punto de desembarcada. De allí comenzó la farra. Pa' cruzar, bosque y mallines. Y lograr un camino afines. De llegar, al interior. Y poner en producción. Los paisajes naturales, donde se criarían animales. En cantidad, al por mayor. Mr. Doon. En su labor. Eficiente, y muy prolijo. Envía así sus escritos. A Moritz Brown, Punta Arenas. Dando detalladas cuentas, como experto, funcionario. Y, de una carta de sus manos. Hoy yo escribo, este poema. Desde Río Aysén, 2 de mayo de 1905. Mr. Brown, muy señor mío. Misiva 17 de marzo. Le aviso, ya está en mis manos. Llegó, en Vapor Patagonia. Con quien envíe memorias. Y del zarpe, al otro día, a Nirewao, me iba. Cabalgando muchas horas. Vi a Michel en Puerto Dun. Y está, marcando el camino. Levantó planos muy lindos, porque el empeño le asiste. De enviárselos, a usted, mister. Cuando ya estén, concluidos. Camino Coyahique Bajo. Avanzan bien, con la senda. Recién llegado, yo apenas. Viene Chaski de Nirewao. Que Rayan, había llegado. Sin novedad, con ovejas. Día, 27 de marzo. Estando yo, en Nirewao. Al otro día he pagado, el trabajo del arreo. Con cheques de río gallegos, dejando aquí, algunos gauchos. No más, de lo necesario. Para el puesto de ovejeros. A Rayan, el capataz. Lo contraté, por un año. Es algo subido al pago. 150, esterlinas. Pero quiere que le diga. Es difícil, reemplazarlo. Es un gaucho muy bacchiano. Por eso precisamente, es preciso retenerle. Por tiempo indeterminado. Para que, a Ray el ganado. Que hasta Aysen, debe traerse. A los gauchos de Maxfield. Debí darle su lección. Autoestimando su valor, exigían mejor pago. Y para desengañarlos, he despedido a unos cuantos. Y en los que fueron quedando. El efecto, fue logrado. Me quedé medio apretado. Con pocos gauchos jinetes. Y encuentro que los chilotes, saben poco de ganado. Y para andar, de a caballo, de gauchadas nada entienden. Sangüesa, con diez obreros. Recién ahora ha llegado. Del balseo, añireguau. Por el río emperador. Sufriendo, mucho rigor. Abriendo paso, a machete. Y hasta debieron comerse. Los tamangos, que traían. Después de estar varios días. Sin darle trabajo al diente. Llegaron flacos y débiles. Pero el chilote, es muy sano. En dos días se recuperaron. Ya se encuentran trabajando. Y ahora están terminando, la construcción de los baños. Estaba bastante atrasado, con tres maestros enfermos. Pero ahora bañaremos, en cuanto estén terminados. Por telégrafo, Nueva Lubeca. Comuniqué telegramas. Y he felicitado a Ryan. Por buen, arreo de ovejas. El Patagonia, zarpó. El 26 del presente. Postergué sarpe, de Loelkers. Y volviendo a la oficina. Debí agotar mi doctrina. Para comprarle a Karanti. Con papeles, por delante. Del sector de Río Zenger. La hacienda de Arroyo Verde. Donde, hay pesos por ganarse. Son, mil doscientos vacunos. De tres años, varios novillos. Setecientos yeguerizos. Más ochenta pa'l recado. Y hasta, las casas he comprado. Por solo 500 pesos, sumando en total todo eso. Treinta y cuatro mil seiscientos. Si parece que estoy viendo. Las ganancias, en signo peso. De aquí sacaré en diciembre, sobre 500 novillos. De tres años ya cumplidos. Más, el resto de esta hacienda. Se la di, a Torres en media. Por un plazo de tres años, comparando el resultado. Me guié, por la evidencia. En poder nuestro, esta hacienda, requiere de un capataz. A ciento veinte mensual, más tres peones. A cincuenta, sube en tres años esta cuenta. A nueve mil setecientos pesos. Y no es posible con menos, cuidarla, en pampas abiertas. Por lo tanto, entregué a Torres. Para tres años, en media. La cantidad de cabezas, que a continuación detallo. Todo, muy bien calculado. Nos permitirá ahorrar. Previo reparto legal. Mil cuatrocientos y tantos. Pesitos que irán quedando. Para nuestra, sociedad. Sabiendo que antes de tres años. No podremos alambrar. Torres tendrá que cuidar. La precaución he tomado. Con papelitos firmados, que pronto le he de enviar. De cercano, a ochocientos vacunos. En tres años el aumento. Será de casi seiscientos, repartidos al final. A Torres le tocarán. Doscientos ochenta y cinco. Estos se los multiplico. Por solo dieciocho pesos. Llegó a Rizos setecientos. En el plazo que le indico. Son quinientos veinticinco. Para Torres doscientos setenta y dos. En pesos calculo yo. Tres mil cuatrocientos cuarenta y cuatro. Dando un total lo sumado. De ocho mil y tantos pesos. Así queda a favor nuestro. Los mil cuatrocientos. Y un rabo. También pude calcular. Que traer. Desde otro lado. Nos sale caro el ganado. Por gastos de vigilancia. Y no conviene a la estancia. Pagar por este cuidado. La producción y los precios. Al mínimo he calculado. Y el máximo. Con mucho cuidado. Doy mi recomendación. También. Hice contramarcación. Por peligro que reviste. Pero. Respetado mister. Tengo documentación. Ya con esto. Terminado. Pasé por lo de la Zarete. Pasando al día siguiente. Por lo que fue. De Kolowski. Río Simpson. Al sur seguí. Penetrando el verde bosque. Allí encontré un rancho pobre. De José. Mercedes Valdés. Con quien. Después conversé. Y es un gaucho. Bagualero. Conocedor del terreno. De Baquiano. Lo llevé. Dos días. Meta llover. Llegamos a orillas de un lago. Y allí. Un bote abandonado. Ese. Nos sirvió de techo. Volvió. A amanecer lloviendo. Quedando enteros embarrados. Era. El alto lago Pollux. Y de allí observé. En detalles. Del río Simpson. Sus valles. Y el cerro divisadero. Son planitos los terrenos. Con pampas. Montes y walves. Son todos montes colgados. Igual a Coyahique bajo. Desde allí. Tomé un atajo. A laguna blanca y chalía. Todo nevado se veía. Cuando llegamos al paso. En los terrenos. De Aysen. Hay campos para invernadas. Treinta y nueve mil. Hectáreas. En lotes. Que he. Enumerado. Cabe allí. Mucho ganado. Caballos. Ovejas. Y vacas. Que nos darán mucha plata. Va al bolsillo Mr. Brown. Me faltaban explosivos. Pa' concluir los caminos. Por atrasos imprevistos. Que sufrió la embarcación. Veintisiete días. Desde Puerto Montt. Para llegar a destino. Ahora. Todo va bien. Y concluyendo esta historia. Embarcaré en el Patagonia. Con sacrificios. Aún. Más siendo. Esfuerzo en común. Lo cumple. Con mucho honor. Su seguro servidor. Desde Río Aysen. John. Dunn. Con mucho honor. Su seguro servidor. Desde Río Aysen. Un saludo. Con mucho honor. Su seguro servidor. Desde Río Aysen. Un saludo. Con mucho honor. Su seguro servidor.